¡Suscríbete al canal! Ya estamos con Daniel, que es sanitario. Bueno, Daniel, buenas tardes. Primero que nada, gracias por dialogar con nosotros. Tarde calurosa, digamos. Sí, bastante calurosa. La estábamos esperando igual, ¿no? Con estos días que hemos tenido. Estábamos esperando la primavera, que se empareje un poco el tiempo. Bien, Daniel, Jonsito, el militante, es un personaje que, bueno, que hace dudar a la población y que se interesa por lo que el elector ha votado las pasadas elecciones. ¿En su caso pudo votar, sí? Sí, sí, votamos, sí. ¿Votó aquí en Montevideo? Votamos en Montevideo, en el barrio. ¿Cuál fue la opción que eligió Daniel de los 11 partidos? Vio que hubo partidos para tirar para arriba. Sí, votamos a la izquierda. Votó a la izquierda. En la izquierda tenemos varias cosas dentro de la izquierda. Tenemos el Frente Amplio y tenemos otros partidos. Sí, tenemos el Frente Amplio. Votamos el Frente Amplio. ¿Votó Daniel Martínez? Voté Unión Popular. Unión Popular. Unión Popular, sí. Bien, y ahora de cara al balotaje, ¿qué es lo que piensas hacer teniendo en cuenta que Unión Popular se nos quedó ahí? Sí, sí. Fue una mala votación para... Bueno, fue para varios, ¿no? Pero, está, y ahora vamos a apoyar a Martínez. Sí, sin duda. ¿Daniel Martínez entonces cara al balotaje? Sí, sí, Martínez. Bien, ¿qué es lo que más le gusta de Daniel Martínez, de la fórmula o del proyecto que tenga Martínez? Lo que me interesa es que la derecha no vuelva a poder porque sería un riesgo para todos los ciudadanos y para la clase obrera más que nada. Bueno, Daniel, le pido un abrazo. Juancito el militante se abraza con cada votante. Que pase bien y, bueno, que gane el mejor. Bueno, que gane el mejor para el bien de la ciudadanía. Bien, Daniel habló con nosotros acá en la República. Bien, estamos con Eber, obrero de la construcción. Bueno, Eber, primero que nada, buenas tardes. Gracias por dialogar con Juancito el militante. Un placer. Lo veo con bastantes tatuajes, Eber. ¿Qué tatuaje le quedaría bien a Juancito el militante? Teniendo en cuenta que el logo ya lo tengo en el buzo, no me puedo poner el logo Juancito el militante en una de las mangas porque es como muy reiterativo. ¿Qué tatuaje le quedaría bien a Juancito el militante? ¿Qué tatuaje te quedaría bien? Si me gusta a mí, ¿o qué te quedaría bien a vos? Como usted quiera. Yo confío en su criterio, Eber. Vio como es esto. Juancito el militante sale y se expone. De Nacional. Un bien escudo de Nacional, bien. No está mal, no está mal, Eber. ¿Pudo votar, Eber? Pude votar. ¿Pudo votar, ejerció el...? Como corresponde. ¿Votó acá, aquí en Montevideo? Acá en Montevideo. ¿En dónde le tocó? ¿En qué escuela? ¿O en qué centro? Liceo 24. Liceo 24, muy lejos o cerca de su casa. Cerca. Cerca de su casa. Bueno, a ver, la pregunta del millón es la siguiente. ¿A quién eligió en las pasadas elecciones? A Martínez. Eligió a Daniel Martínez. ¿Por qué lo eligió a Daniel Martínez? Porque me parece que es lo que tengo que votar. Eber, ¿va a conservar su voto de cara al Balotage? Se sabe que sí. ¿Va a conservar Martínez, entonces, Martínez Villar de cara a la segunda vuelta? Sí, señor. ¿Qué es lo que más le gusta de Daniel Martínez o del proyecto del país que tenga Daniel? Me parece que es el único que tiene propuesta para nosotros. Y que no nos va a sacar nada de lo que ya tenemos. Bien, como usted me dio un consejo a mí acerca de los tatuajes, voy a dejar que usted le emita un mensaje a la ciudadanía aquí en la Cámara de la República. No, consejo no. Lo único que puedo decir es que haga lo que tengan que hacer y que no se arrepientan después, nada más. Muchísimas gracias, caballero. Es un gusto y bueno, voy a ver si me da para meter aguje, bueno, para hacerme el escudo, que me imagino que seré saludado por usted. Pero por favor, con cualquier escudo te saludaría igual. Usted dice que me va bien. Sí, no pasa nada. Bueno, le tomo el consejo al caballero, muchísimas gracias. Su placer. Bien, Juancito, el militante, cual ciudadano de a pie, aquí abajo de una parada de ómnibus, estoy con Maribel. Maribel, ¿cómo le va? Gracias por dialogar con nosotros, con la República. Buenas tardes. Buenas tardes. Maribel, ¿qué ómnibus estaba esperando aquí en Aquiles, Lanza y San José? 427 a los bulevares. 427 a los bulevares, bien, antes que no venga el 427. Maribel, ¿puedo votar en las pasadas elecciones? Voté. Sí, ¿qué preferencia tuvo de la cantidad de candidatos? Yo creo que eran 11 candidatos para elegir. Yo tengo, no, yo voto al Frente Amplio. Frentista, ¿votó Daniel Martínez y a Graciela Villar entonces? Sí. ¿Piensa Maribel conservar el voto de cara a lo que viene? No, yo voté la 1001. Votó la 1001 y ahora el 24 piensa repetir y votar al Frente Amplio. Sí. ¿Por qué piensa votar a Daniel Martínez? Y bueno, voto porque es candidato del Frente Amplio. Y pienso que puede hacer algo, continuar lo que se empezó de Frente Amplio, todo lo que se empezó. Bueno, Maribel, es un gusto hablar con usted en esta parada. Bueno, la vamos a dejar libre porque veo que viene el 427 en un ratito más. Le pido un abrazo, Maribel. Pido un abrazo. Que bueno, Maribel, que gane el mejor en las elecciones. Bueno, esperemos que esté lindo el día de votación, que no llueva. Que va a mejorar el país. Muchas gracias, Maribel. De verdad, fue Maribel acá en la República, abajo de la parada del 427. Bien, estamos con Eduardo aquí en la Plaza Cagancha. Bueno, Eduardo, primero que nada, buenas tardes. Gracias por dialogar con la República. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá andamos esperando para comer, para volver a casa. ¿Qué le pasó en la mano, Eduardo? Porque yo lo veo con una especie de yeso, con la mano en alto. No me quedan dudas que es de Peñarol por el tema del pañuelo, pero no me queda claro qué le pasó en la mano. No, estaba trabajando el día 4 de noviembre en la planta logística de Correo Uruguayo, en la kilómetro 101, y me torcí la mano, y ahí fue cuando pasó que me hice la tendinitis. Pasan las mejores familias, Eduardo, no se da problema, suele suceder. Mire, Eduardo, Juancito el Militante hace una pregunta, recorre las calles Juancito el Militante hablando con los ciudadanos. Bueno, Eduardo, ¿pudo votar las pasadas elecciones, primera vuelta? Sí, la verdad que sí, voté allá en Canelón, en Toledo, yo vivo allá, voté, sí. Bien, ¿por cuál de los 11 partidos, 11 candidatos, 11 lemas, si se quiere, se inclinó usted? Ahora lo tengo que decir, tengo que decir lo que yo voté, no. Bueno, si quieres no lo digas, está bien, está bien, no pasa nada. Yo voto a Martínez por la 609, y estoy conforme con lo que voté, y lo voy a seguir votando. ¿Va a repetir Martínez ahora de cara a lo que viene? Sí, 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 porque estoy muy conforme. Al día de hoy que tengo 42 años, que mañana ya cumplo 43, tengo noción de lo que está pasando en el país. Muy bien, entonces va a repetir Daniel Martínez, ¿qué es lo que más le gusta del frente amplio, de los logros que usted numera, con los que está contento? Hubieron muchos logros, por ejemplo, ha cambiado mucho con el tema de la ceibal, de los jubilados, muchas cosas, muchas cosas que de repente ahora no recuerdo bien, pero yo sé que el frente ha cambiado mucho, porque hay mucha gente que le da para atrás al frente amplio, pero no es así. Sí, el frente amplio siempre ha ayudado a mucha gente, que en situaciones de calle, y muchas cosas más que de repente, ahora no tengo bien, no me acuerdo bien, pero hay muchas cosas más que el frente ha hecho. Bien, vecino, ¿para cuánto tiene con esa mano así? ¿Qué le dijo el médico? Ahora tengo hasta el jueves 14, para estar ahí, jueves 14, para ir a ver cómo evoluciona, y a ver si me dan el alta o no, o sigo de licencia médica. Bien, entonces ya, no, presidente, jueves 14, me está hablando mes de diciembre, no, mes de noviembre me hizo. Ahora noviembre, sí. Ahora noviembre, no, entonces no, capaz que mejoramos antes de tenernos presidente. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, yo lo deseo de todo corazón que salga el presidente Martínez, porque la verdad que estoy muy conforme con estos tres gobiernos del frente amplio, y está, vamos por el cuarto. Bueno, vecino, que gane el mejor entonces, gracias por la entrevista, y bueno, vamos arriba con ese tema. Dale, muchas gracias, y gracias por la entrevista, de verdad. Bien, Juancito, el militante, recorriendo las calles aquí de Montevideo. Bien, y en la compañía del hombre que pocos movimientos experimenta, al menos en estos últimos años, nos despedimos desde aquí de la Intendencia de Montevideo, donde Juancito, el militante, hizo su trabajo responsable y serio, como es de costumbre, y usted lo pudo ver aquí en la República.